Con el propósito de reconocer la importancia de esta bebida espirituosa como símbolo de la cultura nacional, este martes, el Senado de la República declaró el tercer sábado de marzo de cada año como el Día Nacional del Tequila. El dictamen aprobado por la Asamblea durante la sesión de este martes y devuelto a la Cámara de Diputados, para sus efectos constitucionales, precisa que el tequila es un producto de origen puramente mexicano que da a nuestro país en reconocimiento nacional e internacional. El establecimiento del Día Nacional del Tequila busca crear el escenario más adecuado e implementar acciones concretas para que el producto distintivo de nuestro país continúe siendo un elemento de difusión de la cultura y reflejo de la calidad con la que cuenta la industria nacional. La producción total del tequila, en 2015, fue de 228,5 millones de litros, la cual aumentó 19,6% para 2016, con un total de 273,3 millones de litros, de acuerdo con cifras del Consejo Regulador del Tequila. La exportación total de tequila tuvo un incremento de 8,2% de 2015 a 2016, pasando de un total de 182,9 millones de litros en 2015 a 197,9 millones de litros en 2016. Se da cuenta que, de las 140 empresas destiladoras productoras de tequila en México, 63 están afiliadas al Consejo Regulador del Tequila, y aportan 85% de la producción total del tequila en el país. La industria tequilera es sólida, lo que deriva en la generación de empleos y mejoramiento del desarrollo de la economía en el país. Al cierre de 2016 la cifra total de empleos generados fue de 70.000, y dado que el tequila es reconocido a nivel mundial, las exportaciones se amplían a más de 120 países en el mundo, en 2016 tuvo un valor en el mercado de 1,4 billones de dólares americanos.